¿Qué tal? Muy buena noche, le saluda con mucho gusto Alfonso Gutiérrez en este viernes. Y Anabel Monge, gracias por acompañarnos en este jueves. Vamos a comenzar directamente con los años hablando, Anabel, del mal tiempo, porque aunque aquí nos salvamos de las tormentas severas, vemos que en el centro de Illinois, relativamente cerca de la ciudad de Springfield, sí fueron bastante impactados. Lo vemos ahí en ese video, como ven hubo árboles caídos y hasta un trailer se volcó en la autopista 57.